Como resultado del crecimiento estratégico de RedPack y reforzando nuestra misión de ofrecer un servicio de entrega de mensajería y paquetería seguro y oportuno, se construyó el nuevo Centro Operativo México, mejor conocido por sus siglas como COMEX, el cual opera con un sistema automatizado de vanguardia que permite agilizar los tiempos de distribución de paquetería, mejorando el tratamiento de los paquetes y acortando los tiempos de operación. El nuevo COMEX se localiza en el Parque Industrial Tulti Park, en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Con superficie de más de 14.000 metros cuadrados, el nuevo COMEX tiene la capacidad de atender de una manera más eficiente a todos nuestros clientes, para seguir compitiendo con empresas de la industria y mejorando continuamente el servicio. Dentro de la distribución, el nuevo Centro Operativo México cuenta con un sistema de logística CrossDoc, el cual permite manejar los envíos de llegada y salida sin frenar la operación. Cuenta con un sistema de bandas automatizadas, lectores ópticos y básculas que analizan la guía para distribuir los envíos de acuerdo a su ruta destino. Dispone de 12 andenes de entrada y 12 andenes de salida para la recepción y distribución de material a las diversas zonas del país. El proceso se ha modernizado. Los camiones llegan a la estación y se ubican en andenes de descarga de mensajería. Posteriormente, los documentadores escanean el material de llegada para que se actualice la ubicación del paquete en el sistema y recorre de manera automática por las bandas automatizadas hasta su embarque a ruta. En el camino, se encuentra con escáneres y básculas que determinan su peso y volumen, verificando la información de inicio. Los camiones al encontrarse sobre el patio de maniobra entran y salen de manera más rápida y todo este proceso se ve beneficiado en ahorro de tiempo de descarga, carga y tiempo de distribución. Al llegar a su destino final, los choferes mensajeros cuentan con escáneres de entrega de material con el cual agilizan la entrega de la mercancía en los diferentes destinos. En Redpack nos aseguramos en enfocar todos nuestros esfuerzos para mejorar el nivel de servicio y darle al cliente lo mejor de cada uno de nosotros, reconociendo que los clientes son expertos en su negocio y nosotros en su logística. Redpack. Logística que se adapta a tu mundo. Redpack. Logística que se adapta a tu mundo.